¿Qué es el servicio penitenciario? La mitad tenía teléfonos. Hay un teléfono cada dos presos en la provincia de Santa Fe. Bueno, lo comparten, Juanito. Ese de call center tenemos en los penales de la provincia de Santa Fe. Lo bueno es que les están enseñando a compartir. No, muy bien. Los que agarraron, por lo menos, los que agarraron, o sea, los que decomisaron, son aproximadamente más de 3.000. 3.500, ese número redondo. De 7.000 presos, 3.500. O sea, hay un celular cada dos presos en la provincia de Santa Fe. Acá era que en algún momento... Regresan de forma ilegal. Hablamos que un teléfono celular salía a cerca de 20 lucas sin ingresarlo al servicio penitenciario. Era una denuncia que había hecho justamente una mujer en una radio Rosalita. Totalmente, totalmente. Bueno, entre otras cosas. Y han pasado también en las últimas semanas, bueno, en algunas requisas, información que no se ha dado a difundir ni a la prensa ni a nadie. Habrían encontrado algunos elementos... Voy a decirlo así por ahora. Habrían encontrado algunos elementos extremadamente peligrosos y preocupantes en el pabellón 14 de Piñera. Nada. Vamos a ver si alguien del servicio penitenciario contesta. Acá hace un par de días les estamos mandando un par de mensajes para que contesten. Bueno, no está pasando. Bueno, la novedad es que el día de ayer se conoció la fuga de un señor de la cárcel de Coronda, un interno muy peligroso. Ya te vamos a contar de quién se trata. Bueno, ahí lo estás viendo en pantalla. De la ciudad de Rosario que estaba alojado en el penal de Coronda. Se llama Prioti Juan Marcelo. Este es Prioti Juan Marcelo, obviamente hoy buscado, fugado de la cárcel de Coronda. No hay mayores detalles, más allá de alguna que otra versión oficial que anda dando vueltas, de cómo fue la fuga. Algunos dicen que este muchacho salió por la puerta. Lo cual, bueno, también sería... Debido a su apodo, tiene un rasgo que sería imposible no verlo si salís por la puerta. Ni hablar. Me parece, ¿no? Pero bueno, Juan Marcelo Prioti estaba, además, haciendo distintos tipos de trabajos dentro del penal, digamos, como parte de los programas que tienen los distintos penales de la provincia de Santa Fe. Reinserción. Se habría visto una puertita media abierta, se saltó un alambradito y afuera lo estaría esperando una camioneta. Sandero, este buey roja, supuestamente en la esquina del penal, que pasó por la puerta del penal, se subió y se fue, junto, obviamente, a algún acompañante. Camioneta que fue encontrada, después a la vera de la autopista, habrían ido por la ruta 11, salieron a la autopista, fue abandonada en la banquina, ahí nomás, de la autopista Santa Fe Rosario. Vehículo que está siendo operitado en este momento para ver si efectivamente fue el vehículo utilizado. Pero ese mismo vehículo que se encuentra con las luces prendidas y en marcha y con una puerta abierta en la banquina de la autopista Santa Fe Rosario, aparece en cámaras de seguridad circundando el penal de Coronda y estacionando en una esquina. Y nunca nadie le llamó la atención. No, nunca nadie le llamó la atención. Pero bueno, este hombre, el prontuario de esta persona, homicidio agravado, robo reiterado, 13 hechos de robo, 13, 13 hechos de robo, otro robo calificado reiterado en dos oportunidades, en concurso real, robo calificado, asociación ilícita, en concurso ideal, robo agravado por el uso de armas de fuego, resistencia a la autoridad, posición de armas de guerra, entre algunas otras cuestiones. La condena era de 35 años y 9 meses. Ingresó al servicio penitenciario el 22 de febrero de 1994. 94, estamos viendo el prontuario de este señor. ¿Un preso antiguo? Sí, del 94. Su condena empezó a computarse en el mismo año 94. Y su vencimiento sería del 14 de abril del año 2030. O sea, saldría en libertad en el 2030 con alguna libertad asistida un año antes. Podría estar saliendo en el 2029. Bueno, ya salió este chico. Pero fijate lo que dice además abajo. Conducta, esto que estábamos viendo, volvemos al anterior. Es un informe del servicio penitenciario. Si sacás el zócalo, un segundito, gracias. Ahí abajo. Te dice, bueno, libertad condicional, vencimiento, etc. Reincidente, sí, claramente, ¿no? Sí, claro, 13 hechos. Conducta ejemplar, ejemplar, concepto ejemplar. No tenía, no gozaba de ninguna libertad que había sido revocada en ningún momento. Y bueno, ahí estaba más o menos parte de lo que es el productuario y el informe del servicio penitenciario de este señor Prioti Juan Marcelo. Alias El Tuerto. El Tuerto, sí. Condenado a 35 años y 9 meses de prisión. Y que estaba purgando su pena el penal de Coronda. Bueno, este es un nuevo fugado de la cárcel de Coronda. En este caso, uno más de los últimos episodios que venimos teniendo. Dicho sea de paso, recapturaron a otro de los evadidos en aquella fuga a los tiros del penal de Piñero. ¿Cómo lo recapturaron? Porque entró al Hospital Público de Rosario con tres heridas de bala y con un nombre falso. ¿Con cinco? Bueno, cinco yo tenía entendido que era una en cada pierna y una en una mano. Eso era insólito, ¿no? Computarse una recaptura porque reclutaste al evadido con cinco tiros en el hospital. Bueno, medio raro, ¿no? Bueno, sí, bastante raro. Y que además entró con otro nombre, pero alguien lo reconoció. Entonces quedan evadidos dos. Tres. Tres. Si no me equivoco, ¿no? Si mal no recuerdo la cuenta. Ahora, te la debo. Pero sí, entre dos y tres seguro. No entendí que son tres. Bueno, la cuestión es que el Servicio Penitenciario está en esta situación que nos da una noticia por semana. Dicho sea de paso, también, atención, mucha atención, porque sigue y es cada vez más profundo el malestar de los empleados del Servicio Penitenciario. Eso te iba a preguntar recién respecto de lo que tiene que ver con esta última fuga, con la fuga del Tuerto Prioti. ¿Qué se hace? ¿Se hacen sumarios? ¿Se dicen, che, quién es el responsable de esta guardia? El tema es que hay una bajada de línea de no dar más información de nada desde hace algún tiempo en el Servicio Penitenciario. Entonces, la información que aparece es alguna que otra información oficial, muy escueta, sin detalles, o información que algunos periodistas podemos averiguar. Bueno, pues no hay más nada. La verdad es que no hay más nada. Sí, es la típica, es el que hace el repetido, ¿no? Vamos a analizar si hubo alguna ayuda interna y se elaborará el sumario, investigación, las arazas, arazas, arazas. Lo cierto es que también venimos contando hace bastante tiempo del malestar de los trabajadores del Servicio Penitenciario, que duermen mal, que cobran mal, que hacen turnos dobles y hasta triples y no se les pagan, o no se les pagan a tiempo, que están reclamando un incremento de salida hace mucho tiempo y no les dan pelota. Hablo así para que no entendamos, ¿no? Que han amenazado con un paro hace un par de semanas atrás y esa amenaza va a volver a aparecer la semana que viene, lo anticipo. Nuevamente se está hablando de una situación realmente de mucho, pero muchísimo malestar entre los trabajadores del Servicio Penitenciario. En el caso de Piñero, los trabajadores de la guardia externa, digamos, de Piñero, están analizando la posibilidad de hacer un paro, chicos. Un paro. Que no se puede, que obviamente no se va a permitir que esto suceda, pero para entender... ¿Cuál es la gravedad de la situación? Para entender la profundidad y la gravedad de la situación. Sabiendo que no lo pueden hacer, sabiendo que va a ser una medida que va a traer muchas consecuencias en el caso que haya alguna especie de amotinamiento, por ya ponerle un nombre, que le van a poner seguramente las autoridades del Servicio Penitenciario y algunos empleados del Servicio, hay que atender también la situación que tienen los trabajadores, muchachos. Hay que atender, no le dan ni colchones, ¿sí? Hay presos en pabellones que viven mucho mejor que los laburantes del Servicio Penitenciario. Y esto no es que no lo saben. Esto se viene reclamando por distintas vías desde hace mucho tiempo, mucho tiempo. La respuesta no llega nunca. Y me consta además que hay funcionarios de segundas, terceras, líneas del Servicio Penitenciario que están igual que preocupados que los trabajadores porque ven esta situación. Y sobre todo si no podés dar respuestas. Y elevan pedidos constantemente a las autoridades del Servicio Penitenciario y del gobierno de la provincia. Y esos pedidos son rechazados directamente. Con lo cual, uno quiere ser pájaro de Maragüero, pero lo venimos diciendo hace bastante tiempo. El horno no está para hoyos, diríamos, o se diría hace algunos años. La situación está caldeada, está complicada. Sigue habiendo fugas, sigue habiendo malestar, sigue habiendo requisas en las cuales se encuentran cosas realmente muy preocupantes. Atención, seguimos hablando de Avellón 14 en Piñero. Protagonistas, ese penal de lo que fue la fuga en la cual atacaron a tiros al penal de Piñero. Malestar de los trabajadores. Ahora, acá hay un combo, que no es nuevo, pero que se viene gestando y la situación se viene caldeando cada vez más. Para tener en cuenta cuál es la situación del Servicio Penitenciario, que nadie se quiere hacer cargo. Nadie se quiere hacer cargo, insisto. Hay funcionarios, funcionarios políticos, de segundas, terceras líneas, que están reclamando lo mismo que los laburantes porque lo están viendo. Y están diciendo, miren muchachos que esto se va a poner feo. Miren muchachos que esta gente está trabajando en condiciones muy malas. Tenemos que mejorar la situación de trabajo, tenemos que mejorar la situación de, en el caso de las Guardias Externas Armadas, de darle chaleco a antibalas porque ya los agarraron a tiros. Tenemos que darle colchones para que descanse. Tenemos que dejar de verduguearlo porque además lo verduguean, insisto. Son verdugueados de adentro y de arriba. Muchos trabajadores del Servicio Penitenciario. Y después es al trabajador del Servicio Penitenciario el cual se le echa la culpa cuando aparece alguna fuga. Entonces, si realmente siguen haciendo oídos sordos, esto va a terminar mal. Esto va a terminar mal. Si recapitulamos, por lo menos establezco yo un cero. Quizás es antes el cero, pero el cero fue, o el momento en el que empezó, la fuga de los internos en los carritos. Luego vino la fuga en la que emprendieron a tiros posteriormente. Un mes después. Un mes después. Luego se recapturaron algunos evadidos de allí. Luego se conoció en los más de 3.000 teléfonos incautados. Ahora otra fuga, pero en Coronda. En Coronda. Digamos, son hechos sumamente puntuales. Estás teniendo un promedio de una fuga por mes en los últimos meses. Piñero en carritos, piñero a los tiros. Ahora Coronda abriendo una puerta, qué sé yo. Nadie dice bien cómo se fugó tampoco. Raro. Raro. Con apoyo externo de una camioneta. O supuestamente. Supuestamente la camioneta la fue a buscar. Después apareció, tiene el chasis limado, numeración limada del vehículo. Está claro que es una preparación totalmente previa. Bueno, para prestar atención. ¿A qué está pasando? Otra vez lo decimos en el servicio penitenciario. Y prestarle atención a la situación de los trabajadores del servicio penitenciario. Y prestarle atención a la situación de los trabajadores del servicio penitenciario.